Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este sábado 20 de agosto destaca que la Secretaría de Salud en Coahuila confirmó el primer caso positivo de viruela del mono en Saltillo. El secretario Roberto Bernal dijo que se trata de una mujer de 35 años, originaria del Estado de México, que viajó a la capital coahuilense por motivos de trabajo. México registró 7.132 nuevos contagios y 69 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras continúa el descenso de la quinta ola en el país, en tanto que Coahuila acumula 180.297 casos y 8.926 decesos. En Piedras Negras del 15 al 19 de agosto se aplicaron 138 vacunas anti-COVID. El doctor Alejandro Cantú López, secretario general del Sindicato de Trabajadores del IMSS en Coahuila, dijo que trabajadores esperan un buen aumento salarial que se anuncia el 10 de octubre que se realizará el Congreso Nacional. Una tormenta tropical potencial se dirige este sábado a la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. El Centro Nacional de Huracanes en Miami reportó que el potencial ciclón tropical 4 está a unos 270 kilómetros al sur-suroeste de la desembocadora del río Bravo. De mantener su trayectoria y velocidad de desplazamiento, se prevé que su centro ingrese a tierra sobre el norte de Tamaulipas. Transcurren los 17 días de haber iniciado los trabajos de rescate de 10 mineros que permanecen atrapados en el interior de un pozo de la mina El Pinabete en Villa Gojita, en el municipio de Sabinas. Claudio Bres Garza y Jorge Arturo Sánchez, secretario de Economía en Coahuila y administrador de la aduana de Piedras Negras, respectivamente, se reunieron este sábado para abordar diversos temas relacionados con el cruce de mercancías, la modernización del puerto fronterizo y el proyecto de un segundo carril ferroviario. Con actividades deportivas, lotería, baile y feria celebrará Piedras Negras a los adultos mayores el próximo 27 y 28 de agosto. Un chofer de un autobús de pasajeros de la línea Futura fue detenido en Piedras Negras cuando traía en su unidad varios migrantes colombianos. También detuvieron a un presunto pollero en la zona centro. En el interior de la van que conducía, hallaron a 30 migrantes cubanos que aparentemente pretendían cruzar a los Estados Unidos. En igual paz fueron arrestados dos traficantes en un operativo por la carretera a El Indio. En temas policíacos, con referencia a las últimas jornadas de violencia que han padecido varios estados de México, el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño, fue tajante al decir que es obvio que no se está haciendo lo que se debería de hacer. El lunes 22 de agosto, como parte de las actividades conmemorativas, graduará la primera generación de la Academia de Bomberos Voluntarios Virgilio Miguel de Santos en Piedras Negras. Se negaron a declarar ante el juez las tres personas acusadas de asesinar a golpes y navajazos a María de los Ángeles Sotelo en Piedras Negras. Una mujer de 42 años resultó gravemente lesionada a navajazos durante una riña en el ejido El Moral. A punta de navaja, un joven fue despojado de su camioneta al salir de un bar en la colonia Roma. En el plano nacional e internacional, no es penoso, es político, fue lo que dijo el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al ser detenido el viernes por la Fiscalía General de la República, de acuerdo a un video que circuló hoy, donde se ve que colaboró con las autoridades policiales y no opuso resistencia. La Fiscalía General de la República imputará a Jesús Murillo Karam, las torturas a seis presuntos integrantes de Guerreros Unidos, la organización criminal que desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa. La situación jurídica del exprocurador se definirá el próximo miércoles, luego de que su defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional. También circuló un video de Rosario Robles en el que clama inocencia al salir del penal de Santa Marta a Catlicla, una vez que le modificaron su medida cautelar. Yo soy una de 180 que están en el juzgado 14 de amparo por prisión preventiva, precisó la exfuncionaria. Al menos 13 personas murieron en el ataque del grupo islamista Al-Shabaab a un hotel de la capital de Somalia. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.